Muy buenas tardes, bienvenidas a otro taller aquí en Dermalia. El tema a tratar hoy es sobre parafina, cómo podemos hidratar tanto manos como pies con este maravilloso instrumento en cabina. Recuerden también que nuestros en vivos quedan guardados en Instagram TV para que no puedan verlo ahora, puedan beneficiarse del mismo más tarde. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidas. Ellen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Daniela, bienvenidas a otro taller. Gracias por compartir con nosotros, por seguirnos y también por poner en práctica todos los consejos que ahora estamos brindándoles para que puedan incentivar las ventas en su spa, que podamos de nuevo incrementar el comercio y pues reactivarnos con esto. Muy buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes a todas. Camila, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlita? Bueno, esta es la parafinera. Hoy día vamos a hacer una sesión para que ustedes puedan darse cuenta de cuáles son los beneficios de este tratamiento en sí y en qué zonas puedo aplicarlo. Realmente no es algo nuevo, muchas de nosotras conocemos la parafina, sin embargo, sí ha pasado algún tiempo desde la última vez que lo aplicamos en cabina o que pensamos en adherirlo a nuestros nuevos tratamientos. Sé también que algunas de ustedes tienen tanto peluquería como spa en una sola zona, entonces sería súper bueno que ustedes puedan implementar, por ejemplo, a un manicure o a un pedicure, este tipo de hidrataciones que ahora, más que nunca, nos vienen perfectas. Porque saben que todas tenemos, bueno, la nueva costumbre, la nueva normalidad de ponernos alcohol en las manos y estar desinfectándola siempre. Sin embargo, el alcohol, sobre todo el porcentaje en el cual nos lo aplicamos, no solo mata bacterias y nos ayuda a mantenernos sanos, sino que también reseca nuestra piel. Porque muchas de ustedes pueden tener alrededor de las uñitas capaz de escamación, las manos se sienten resecas y van, obviamente, al estar muy secas, a envejecer mucho más rápido. Y eso es lo que no queremos que pase, por eso tenemos ahora un procedimiento bastante fácil y práctico para que ustedes puedan llevarlo a cabo en cabina. Para empezar, quiero decirles que quien llame o quien se comunique primero con sus asesoras y decidan, después del tratamiento, llevar esta parafinera, se darán acreedoras a un único descuento del 30%. Es decir, normalmente la parafinera está en 90 dólares, pero quien desee llevarse esta parafinera que voy a usar hoy de exhibición, lo puede hacer por el valor de 63 dólares. Así que si ustedes la desean, si ustedes ya estaban pensando en implementarlo y con el protocolo de hoy se animan, pues qué mejor que con un súper descuento que solo lo da Dermalia. El 30% de descuento para que se lleven esta ollita que tengo aquí en mis manos. Bueno, siento como que voy a hacer un art attack. El de aquí, esta parafinera primero, tenemos que conectarla a la corriente. Como ven, tiene una formita de manzana, su tapita. Y nosotros contamos con parafina de aloe vera. Esta parafina de aloe vera es mucho más soluble que el resto de parafinas. También ustedes van a notar que logra adherirse bien a la mano y aparte no necesita una cantidad de tiempo prolongada para poder hacerse líquida. Así que es lo esencial. Tiene un valor de 8.50 si ustedes desean llevar solo una, pero en la cajita realmente vienen dos y tiene un valor de 17 dólares. Aquí están las dos parafinas. Una en 8.50 y dos 17 dólares. Ahora, yo tengo acá ya abierta una que la acabo de abrir justamente. Acá está la fundita. Lo que vamos a hacer es, como esto viene bastante pegado al molde, ustedes pueden utilizar una espátula y despegarla de los lados para que así sea mucho más fácil, de esta forma, mucho más fácil retirarla y poder aplicarla en la olla. Previo a esto, yo tengo que haber manipulado en esta zona la olla parafinera para lograr así subir la temperatura. ¿A qué temperatura es adecuada? Realmente esto varía mucho porque podríamos decir que hay pacientes y pacientes que, pues bueno, tienen mayor tolerancia al calor. Pero no por eso queremos quemar o irritar en demasía su piel. Así que lo más indicado siempre será en 35 grados centígrados como para mantener en sí un calor considerable, que no queme, que sea agradable. Aparte de la parafina, si bien es cierto que procede o se origina de minerales y aceites provenientes del petróleo, ayuda muchísimo a hidratar. No solamente hidrata, nutre, sino que ilumina la piel. Ustedes ven una diferencia, ven un antes y un después de una sesión de parafina. Así que yo la recomiendo muchísimo para tratamientos tanto en cabina. Por ejemplo, no, mis, pero yo no tengo peluquería, entonces como que no entraría mucho ese tratamiento. Para nada. Porque mientras la cliente esté con la mascarilla facial, ustedes pueden hacer un tratamiento en manos, pueden ofrecer un spa de pies y manos, que es una de las zonas un poco más desatendidas del cuerpo humano. Y ahora más, como les mencionaba, con el alcohol en las manos, pues se irritan, se resecan. Hay personas que son muy sensibles y pues bueno, evitan un poco estar constantemente aplicándolo porque de por sí sus manos ya están secas. Entonces, esto va a ayudarles muchísimo a que puedan ustedes hidratar e implementar este nuevo servicio. Entonces, no queremos verlo como que, ok, ahora con COVID-19 ya no puedo trabajar, todo se estancó. No. Siempre, siempre, siempre hay maneras de seguir adelante y esta es una de ellas. Vamos a utilizar o podemos implementar, por ejemplo, sesiones con parafina, hidrata, nutre tus manos. Ahora más que nunca ellas tienen, tienen una promoción lista para que ya sus clientes puedan elegirla y pues bueno, hacer uso de ella. Si tienen alguna pregunta, me la van haciendo ahora para que así todo quede totalmente claro. Muy bien, la olla ya está caliente. Esa es una de las ventajas, realmente por eso a mí me gusta mucho la de acá, la rosadilla es como violetita. O sea, porque calienta súper rápido, no me demoro mucho. Yo sé que si le ofrezco el tratamiento a mi clienta, en cinco minutos yo ya se lo puedo realizar. O sea, no tengo necesidad de esperar y que no es un ratito que se está calentando. No, o sea, en cinco minutos, mientras yo preparo la piel, puedo limpiarle tal vez con alguna leche limpiadora, algo que prepare la piel y retira células muertas. Entonces, me va a ayudar un poquito a preparar esas manitos en los pies para que así pueda recibir mejor la hidratación con parafina. Entonces, vamos a aplicarla. Pueden hacer así, pueden tener cuidado también de quemarse porque el meter mucho, como ustedes vieron ahora, la trancé desde acá, a veces nos metemos la mano, no nos damos cuenta y nos quemamos el brazo con el borde de la olla. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque recuerden que el tratamiento en sí debe sentirse, pues, como lo que es, relajante. Podemos taparla, si ustedes gustan, para que así vaya calentando igual, este, de a poco la parafina adentro. Igual me gustaría mostrarles cómo se ve. Recuerden que si ustedes quieren llevarse esta parafinera, la cual yo tengo aquí de exhibición que estoy usando, van a tener un descuento del 30%. Entonces, si ustedes la quieren, pueden comunicarse ya con sus asesoras. La primera es solamente esta, la que tiene el descuento del 30%. Así que, si ustedes la quieren, quieren implementar este tratamiento, escríbanles ya a sus asesoras para que así puedan adquirir el descuento. Normalmente cuesta 90, pero lo pueden llevar en 63 dólares y empezar ya a sacarle provecho de aquí. Déjenme mostrarles un poco. Ahí está. Poco a poco va soltando, va, este, calentándose. Si yo estuviera, por ejemplo, de que no, mi clienta quiere hacerse ya el tratamiento porque está con el tiempo, entonces podríamos subirle un poco más la temperatura para que caliente mucho más rápido y luego ya la ponemos otra vez en 35 para que mantenga la temperatura y no lastime. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda que tengan hasta ahora? Hola, una pregunta. ¿Esa parafina es reutilizable de ser así cuantas veces? No recomiendo que la reutilicen en varios clientes, sobre todo ahora por el tema de asepsia, de bioseguridad en camina, no sería muy recomendable. Sé que hay algunos locales que lo hacen, pero realmente esto se contradice totalmente con las normas de bioseguridad. Sería ideal que lo utilizaran en el mismo paciente, tanto en manos y en pies como para no desperdiciar. E incluso podrían aplicarlo en piernas, podrían aplicarlo en espalda, zonas que son difíciles de hidratar. En codos, por ejemplo, en rodillas, que normalmente no tienen una hidratación buena, constante, diaria, entonces lo pueden usar. Y cobrar por sesión alrededor de 25 dólares, me parece un precio adecuado, por todas las zonas que van a aplicar, que es en codos, en rodillas, en manos, en pies. Entonces viene un combo bastante bien, ¿no? 25, 30 dólares, va perfecto. Y ya ustedes incluso ahí recuperan no solo el valor de la parafina, sino también que les queda un porcentaje de ganancia. Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Valeria. Muy buenas tardes, chicas. Entonces vamos a esperar que esté un poquito para enseñarles el proceso. Se van a dar cuenta que es súper fácil, o sea, lo vamos a poder implementar así en nuestras cabinas y sobre todo los resultados que brinda son duraderos. No es como que solamente mientras está ahí la parafina se hidrata, después ya no tuve resultados. Bueno, puedes usar una parafina de mala calidad. La nuestra es italiana, es de origen italiano, aparte es de aloe vera. Eso quiere decir que naturalmente va a hidratar las manos. O sea que, digámoslo así, o sea, en el peor de los casos no hay resultados. No, las manos van a estar mucho más hidratadas, se va a ver mucho más iluminada. Recuerden, una piel sana es una piel hidratada. Sea en manos, facial, corporal, una piel hidratada es una piel sana. Si yo aplico parafina para hidratar manos o pies, puedo proceder a pintar las uñas con esmalte en gel. No se me va a chorrear o soplar por la grasa en la uña. ¿Qué iría primero? Primero, yo haría la sesión de parafina. Y obviamente, cuando ya vayas a aplicar el esmalte, estés lista para hacer el diseño en uñas, sea manos o pies, limpiar la zona bien con un pañito húmedo en agua. No tiene que ser alcohol o... No, un pañito húmedo, ustedes pueden quitar el exceso de aceite en la uña y pintar para el acabado final. Porque después, igual, la parafina tendríamos que esperar que se sequeen las uñas bien, por lo menos unas dos horas, que se seque bien, que no se vaya a desprender el esmalte. Entonces, si es en gel, a veces hay que meterlas en una luz específica. Entonces, va a tener un poco de complicación. Primero, exfoliamos las manos, hacemos el tratamiento hidratante y luego el toque final, que es el esmalte. Y antes de la parafina se hace una limpieza. Por supuesto, podríamos ofrecer toallitas calientes. Pueden poner a calentar la ollita en el micro, o 30 segundos, un minuto. O si tienen ya un calentador de toallas como tal, como los que vemos aquí atrás, son calentadores de toallas que van a ayudar a mantenerlas en una temperatura buena. Pueden dársela a la clienta húmeda, ella se lava sus manitos, se le retira y ya. No es necesario. Ahora, no, pero yo quiero algo más. Pueden exfoliarle también con sales minerales, con el scrub de pepino, de chocolate. O sea, tienen una variedad de cosas para hacer realmente un protocolo propio. Así que no se preocupen, pueden utilizar un exfoliante que ya tienen, o el de chocolate que me encanta, es muy muy bueno. Lo pueden usar también sin problema y van a tener excelentes resultados. Voy a mostrarles cómo va lo de la parafina. Ya en su gran mayoría se está derritiendo. Déjenme ponerlo acá. La limpieza y la parafina, o la limpieza y la pintada. De ahí va la parafina. Exacto. O sea, miren, realmente, Rita, si tú quieres hacerlo así, y ya lo has trabajado de esa manera y has visto buenos resultados, está bien. Yo recomendaría primero hacer la limpieza de los pies. Obviamente, si es en pies, no, en manos, manicure, pedicure. Luego hacer la hidratación y luego de eso pintar, limpiándole una uñita y todo. Para evitar que el esmalte tenga poca duración. Para evitar también que la clienta se vaya con esa sensación de aceite en las manos y que quiera limpiarse. Entonces, se le da un poco de tiempo a la piel que reacciona al tratamiento mientras yo pinto las uñas y todo, pues el resultado va a ser igual de bueno. Buenas. Con la temperatura que dicen 35, ¿se la puede aplicar al cliente? Sí, en 35, sí. Ahora puede haber que el cliente, pues tenga la piel muy, muy sensible debido al alcohol, como les estoy diciendo. O que en sí ya su piel sea sensible de por sí. Entonces, yo les recomendaría que lo bajen, pues, ¿no? O traten de ya el 35, que sea toda la parafina diluida, pues ahí ya lo bajo a cero y poco a poco veo si está tolerable para que mi cliente ingrese la mano o, en este caso, el pie, como prefieran hacer. En donde hayan elegido realizarlo. ¿En todas las personas se puede aplicar? No. Quisiera decirles que sí, pero no, no se puede usar. En personas que tengan enfermedades a la piel graves, como psoriasis, por ejemplo, una dermatitis activa, no se puede aplicar, la piel estaría muy sensible. Entonces, yo podría llegar a quemar o causar una sensación muy, muy fea en el cliente si llegar a aplicarlo ahí. Entonces, no es lo ideal y no se aplica en esas zonas. Y también en zonas muy, muy sensibles, como serían zonas genitales o en axila, no se recomienda aplicar parafina, ya que son zonas ricas en ángulos y podríamos inflamar y no son zonas que realmente necesiten una hidratación en sí como tal, es la parafina. Al dejar el valor que tiene la promoción es en efectivo o tarjeta. Ya viene con la parafina o aparte. El valor de 63 dólares es en efectivo. Si ustedes no se encuentran en Guayaquil, pueden hacer la transferencia por cuenta bancaria. De todos modos, los precios y las formas de pago, ustedes podrían analizarlas bastante bien con sus asesoras para que sí les dé la mejor opción. Y no, no incluye parafina. La parafina es aparte. De todos modos, me parece bien porque, por ejemplo, lo que ahorro en la parafinera, que cuesta 90, ella ahora está en 63, pues llevo aparte de la parafina, unas dos por lo menos, para sacar el valor. Y créanme que en cinco sesiones que ustedes hagan de 25 dólares cada una, pues ya sacan el valor incluso de la máquina y de la parafina para seguir invirtiendo. Entonces es bastante bueno, es bastante rentable sobre todo. Las clientas les gusta ese valor agregado. Le pregunto por qué dos veces hice la parafina y pintado en gel y se me corría el esmalte por más que limpie y lave. En ese caso, Rita, te recomendaría, pues, o bien, no hacerlo exactamente con esmalte en gel, sino para cuando hagan un arte normal con un esmalte que no sea gel, un esmalte normal, entonces podrías hacerlo así. Pero si ya ves que con gel te pasa mucho eso, entonces divido en dos sesiones. Podrías decirle a la clienta que primero va la limpieza, pintar uñas, y ella puede volver a los dos días a hacerse su sesión de parafina para perdurar el tratamiento, el esmalte y todo eso. Entonces sería bueno. Y saben que para uñas uno dice, ah, bueno, no, las uñas una sola vez y ya está. En cambio, ustedes le van a dar ese valor agregado de decir, bueno, puedo volver a los dos días, porque cuando uno sale de hacerse manicuro, pedicuro, está increíble. O sea, la piel, las uñas, todo se ve buenísimo. Pero después sentimos un poco resecos los talones, las manitos por el alcohol. Entonces sería muy bueno que a los dos días o en la misma semana la clienta tenga su cita asegurada de parafina para que así diga, bueno, guau, o sea, es un tratamiento completo. Me he realizado algo que realmente no he probado antes. ¿Se puede aplicar ácido antes de la parafina? No recomiendo aplicar ácido en manos. Ahora mismo no. No es una época en la que podamos utilizar este tipo de procedimiento porque la mano está constantemente expuesta al alcohol. Es decir, a un alcohol. El 70% o 69% que es el que lo están comercializando, ya le quita de por sí el pH a la piel. Altera el pH normal. Entonces no es una vez al día que nosotros usamos alcohol. Son varias veces. Al aplicar un ácido yo podría sensibilizar y en ciertos tipos de pieles pues contribuir a manchas, a lénticos que suelen salir en manos. No lo recomiendo. Ahora, me pueden decir, no, pero yo lo he hecho, ya lo hice y no pasó nada. Depende del profesional. Yo no lo haría, estaría sensibilizando. Por último, si en ese momento no pasa nada, podría sensibilizar más aún la piel. Cosa que el ácido no le causó manchas, pero con el constante uso de alcohol, después del ácido, en los siguientes días, van a causar manchas. Entonces hay que tener cuidado. Lo preferible es que utilicen un exfoliante corporal con gránulos, que es totalmente buenísimo. Pueden hacer con el de pepino, el de chocolate, el de albaricoque. O sea, tienen nada más que elegir el mejor. ¿Cuántas sesiones es recomendable y cada qué tiempo? Yo lo recomiendo dos veces a la semana, mínimo una, sobre todo que va a depender de cada caso. Si mi cliente tiene las manos o los piecitos muy resecos que suele pasar en personas con diabetes, por ejemplo, puedo aplicarle unas dos veces a la semana. Si no, una vez a la semana, una vez cada 15 días está perfecto, no habría ningún problema. Recuerden que tampoco se puede hacer parafina en personas con várices sobresalidas, flevitis, piernitas varicosas. No se hace porque podríamos inflamar aún más. Entonces, no, tiene que ser una persona sana, que no tenga demasiado problema en sus piernitas, en su piel, para que así nosotros no tengamos efectos secundarios en un tratamiento que es básicamente fácil. O sea, no tiene por qué haber un efecto secundario. Por eso tenemos que elegir bien la piel en que lo vamos a realizar. ¿Ya no están dando la revista de cada mes? No, porque ahora estamos haciendo talleres basados más o menos en las revistas, en los temas que ustedes quieren aprender. Y bueno, hay más interacción entre ambas partes, podemos hablar mejor. Y bueno, no, ya la revista por ahora estará en stop. No vamos a producirla todavía, pero después quizás lo retomemos. ¿La parafina puede ser usada para tratamiento reductor? Te cuento que podría, podría, pero yo lo usaría post tratamiento reductor. Cuando la piel me quedó tal vez muy reseca, muy flácida, la apariencia no es tan bonita, pues bueno, netamente hidrata y nutre. Te mentiría si te digo, sí, la parafina o tú vas a reducir medidas. Para eso utiliza una manta térmica, un gel reductor que ayude realmente a plantar adiposidad. La parafina en sí la podrías usar para hidratar en un tratamiento reductor, pero que reduzca con parafina, pues no. Realmente no, porque no va a ingresar en la piel. Lo que va a hacer es ingresar principio activo lipolítico, no tiene. Lo que va a hacer sí es ingresar, hidrata capas profundas de la piel, pero eso, hidrata. Nada más, no reduce ni nada por el estilo. Anaí Barragán, saludar. Ok, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Lorena, ¿qué tal? Zulay, hola. Ayiret, bendiciones. Bueno, hola Jiret, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, gracias por estar hoy con nosotros y aprender cómo utilizar parafina para tener excelentes resultados. Falta un poco más, falta un poco más, pero vamos a enfocar a ustedes para que puedan ver cómo va. ¿Se ve? Ahí está. Esta es la parafina. Ok. ¿Listo? A ver, déjenme. Hola, hola, ¿qué tal chicas? ¿Cómo están? Chicas, les recuerdo que quien compre esta parafinera va a tener un descuento del 30%. Eso quiere decir que es esta la que está en descuento, no todas las parafineras, así que si ustedes llaman y quieren ya a esta parafinera, la compran en 63 dólares. Lo que sería bastante conveniente porque la parafina, compran aparte la parafina y pues ya pueden empezar a hacer el tratamiento. Así que tengan en cuenta eso, este, el precio normal es de 90 dólares, pero ustedes tienen un descuento ahora. El protocolo, Anabel Cortés, por supuesto. El protocolo es, primero, primero lo que ustedes van a hacer es poner a calentar la ollita, que debía haberlo hecho yo, pero me olvidé, lo pasé por alto. Pero quería, es que quería que ustedes vean desde el paso a paso, porque después íbamos a tener dudas con la temperatura y todo, bueno. Pero pueden ponerla a calentar por lo menos unos 5 o 10 minutos antes de empezar la sesión con su clienta de manicure y todo, para que vaya calentando todo ese tiempo. Y se diluya más rápido. Yo podría ahora mismo ya utilizar el líquido que está, pero como lo subiera a temperatura lo máximo para que lo haga mucho más rápido, entonces, este, podría quemarme. Bueno, voy a quemarme la piel, entonces, no me van a salir ampollas o algo por el estilo, pero sí voy a sentir mucha sensibilidad y aparte no voy a soportar el calor que ahora mismo está ejerciendo. Entonces, pongo a calentar la ollita, coloco la, este, parafina que viene en este molde. Es una parafina de aloe vera italiana. Y, pues bueno, este, luego de eso, lo que hacemos es esperar a que la esté totalmente caliente. La tapamos, para que así se concentre el calor. Y luego de esto, yo nosotros esperamos. Una vez que esté listo eso, yo voy a ingresar mi mano en la parafinera. Sin quemarme, obviamente, tiene que tener cuidado en eso, ingresar la manito en la parafinera. Alrededor de tres, cuatro veces tiene que, este, ingresarla en la parafinera para que así, este, tenga varias capas, pues, ¿no? Lo, lo puedo ingresar, este, dos, tres, cuatro veces. Luego de eso, vamos a necesitar una funda plástica en la cual voy a ingresar la manito. Y a envolver, ya, obviamente, ya está llena de parafina, está con las capas de parafina. La envuelvo, para que se concentre el calor e hidrate, como yo deseo, las manos. Se utilizarían manoplas, que son, este, las, como unos guantes, pero, mis, o sea, si ya invierto en la parafinera, en la parafina, ¿podría utilizar otra cosa? Sí, podemos utilizar una toalla, ya que tenemos la manito bien envuelta. Pongamos una toallita, este, que también va a concentrar el calor y es el mismo material que las manoplas. Lo ponemos aquí, sellamos de esta manera, envolvemos el brazo. Obviamente, ustedes lo van a hacer, es más fácil que hacerlo uno mismo así, pero quedaría envuelto más o menos así. Y ya ustedes pueden, este, esperar alrededor de 15, 20 minutos para ver un resultado en, este, de hidratación. Pero no, es que la clienta no va a esperar 15 minutos, no, o sea, por lo menos, por lo menos 15 minutos. Porque es un tratamiento súper bueno, o sea, es un beneficio que hay que disfrutarlo desde, desde el primer minuto hasta el último para que así la piel realmente se tenga resultados, o sea, esté hidratada como queremos. De esa manera no se puede contaminar al usarlo con varios pacientes. Entonces, Marisela, acabamos, este, de mencionar que no vamos a usar la parafina en varias personas por el tema, si antes no se debía hacer, ahora peor por el tema COVID-19. Ustedes saben que la bioseguridad en las cabinas, en los centros estéticos, en los spa ha aumentado. No lo vamos a utilizar en varias personas, así que eso sería solo para la cliente y sería una sesión completa de hidratación en manos, en pies, este, en rodillas y en codos, que son zonas bastante difíciles de hidratar. Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes. Giovanna, ya se sabe mi nombre, ¿no? Ahí está, bueno, déjenme sacármela, que es que me da calor. Y bueno, recordarles, esperamos un ratito que está un poquito más diluida, que ya falta nada. Vamos a esperar un poquito, no se vayan, que todavía no hemos terminado el envío. Y recuerden que ustedes pueden adquirir ya sus protectores faciales o escudos faciales y también personalizarlos. Tenemos diferentes modelos, yo todos los días le pongo uno nuevo, ustedes pueden elegir cuál es el que desean y si gustan, pues llevarse adicionales, como los de acá. Voy a aplicar, por ejemplo, este que es rosadito, ya mucho azul por hoy. Y lo que hacemos es colocarlo en esta zona, sobre el otro, pues, ¿no? Tenemos que pegarlo bien para que no se vea. Ahí está. Y quedaría de esta manera. Entonces, ustedes pueden hacerlo súper, súper fácil. Y de ese modo también, este, le ponemos un poco de color a la situación en que realmente nos tenemos que cuidar y proteger. Pues, no tiene por qué ser aburrido. Nuestros protectores tienen diferentes colores. Ustedes pueden elegir el diseño. Y de ese modo, pues, tener varios en la semana y cambiarlos. Entonces, el bloque de parafina, ¿qué precio está? El bloque de parafina, solo una, está en 8.50. Y, este, o sea, ¿qué quiere decir? Que la cajita, en la cajita vienen dos, pero también se venden por unidad. La cajita está en 17 y uno, 8.50. ¿Sí? Linda tarde para ustedes. Para ustedes también. Este tratamiento es una vez a la semana para ver resultados. Sí. Desde la primera, o sea, yo ahora lo voy a hacer y ustedes van a ver resultados de seguida. Pero, igual, sí se recomienda una continuidad y más ahora, que estamos usando mucho alcohol, que estamos usando muchos productos contra el COVID, que es de limpieza, que es cloro. Hay que tener un cuidado y, pues, la piel también sufre. O sea, no es porque no, pero más bien la estoy limpiando. Sí, pero la piel también necesita hidratación. O sea, de manos, de pies, necesitamos hidratación. Y sí, lo pueden hacer una o dos veces por semana, dependiendo de cada caso. ¿Cuánto cobran por la parafina? Yo les di un valor aproximado de 25 dólares. Pero depende de ustedes. Este, pueden venderlo a 15, tal vez. Este, o 25, pero ya incluye manicure y pedicure. Como para atraer clientes, sobre todo. Porque queremos eso, pues, ¿no? Que se reactive nuestra economía y podemos hacerlo de esa manera. Un poquito enamorando a nuestros clientes. Antes de aplicar la parafina, ¿puedo exfoliar? Por supuesto, puedes aplicar un exfoliante de chocolate, de pepino. Puedes hacerlo. Puedes exfoliar las manitos y luego aplicas la parafina. Sí, ajá. Pueden utilizarlo en manos, codos, rodillas y pies. Manos, pies, codos y rodillas. A ver. Ahí está la mayoría. Yo creo que voy a bajarle para poder ingresar mi manito. Porque si no, me voy a quemar en un envío. A los ojos de todo el ecuador. Ahí. Ok. Miren, miren cómo va quedando. Parece que estamos cocinando. Esperen, aquí está. Ya cada vez está menos. Entonces, vamos a bajarle la temperatura para poder ingresar la manito. No puedo aplicarlo con brocha, no puedo aplicarlo con más nada. Tiene que ser netamente con el cliente metiendo su manito acá. O en este caso, podríamos traspasarlo a otro envase y que enseguida meta sus piecitos para que tenga varias capas de parafina. Se lo puede aplicar vitaminas después de aplicar la parafina. Puedes hacerlo, Elsa. Pero no sería necesario porque realmente ya la parafina le aporta todos los minerales, la hidratación y los nutrientes que necesita la piel. En este caso de manos y pies. Pero, si tú gustas, puedes aplicarle después, ¿qué te diría? Hialurónico tal vez o colágeno y darle masajes. Un drenaje linfático en manos, un masajito de quiromasaje. O sea, depende de ustedes. Realmente saben que en la estética es casi imaginación. O sea, cómo ustedes pueden diferenciarse del resto. Y sería un buen tratamiento. ¿Cuánto tiempo demora aproximadamente que se derrita todo el bloque? Yo utilizaría la mitad. Si lo van a usar, no quieren usarlo todo en un solo cliente, pues ustedes utilicen la mitad. Y se demora alrededor de unos 30 minutos. Y por eso les digo, tienen que prenderlo antes. Antes unos 10, 20 minutos antes para que así ya ustedes apliquen. Y pues dure 5 minutos la aplicación, 10 minutos como dije en un inicio. Por supuesto, pueden cortar el bloque. Sí se puede hacer, se puede cortar. Hola, ¿qué tal, Caretas by Mitch? ¿Cómo estás? A los tiempos que la veo. ¿Listo? Ok. Muy bien. Vamos a ver si no me quemo en el proceso. Sí está calientito, está cariñoso. Por enseñarles, casi, o sea, por enseñarles yo digo, Dios mío, soy capaz de quemarme. Pero vamos a esperar un poquito. Igual creo que sigue hasta acá. Sí, sigue bastante alto. Puedo cortar allá. Eso sí es verdad, uno tiene que hacer volar la mente. Sí, para los tratamientos lograr así atraer clientes, que es lo más importante. Darles un buen servicio. Nadie va a volver a donde no fue bien tratado. O sea, si ustedes miman a sus pacientes, ustedes le dan la atención que necesita, van a tener un cliente de por vida. Cuidado, se quema. Sí, estoy en eso. Tengo que creer que ya algunas se me fueron, pero es que demoró un poco por no haberlo iniciado antes. Alredo de unos 20 minutos será que se ha demorado. Aquí debe salir el tiempito. Sí, unos 20 minutos porque recuerden que ni siquiera cuando empecé a hablar la puse a calentar. Sino después de unos 8 minutos que estuve hablando. Estoy desesperada por meter la mano. Bueno, quiero ya que ustedes vean el procedimiento, pues no. Si ingresó todo el bloque, pues sí, nos toca esperar un poco porque igual ya estorba el momento de meter la mano. Estorba un poco. Y como yo estoy sentada a esta altura, miren, que tengo que levantar un poco el brazo, pues no lo voy a poder hacer. Voy a tener que pararme para ingresarlo sin que mi antebrazo pues toque el filo y me vaya a quemar. Y de la impresión, es decir, no quemarme que, wow, una ampolla. No, pero sí la impresión pues que me va a hacer saltar. Y en el caso de que yo fuera clienta, pues no es algo agradable. Y se supone que tú sabes, pues no, tú por eso me lo estás realizando. Y si pasara eso, nos dejaría un poquito mal paradas. Tengo que esperar que se diluya todo y se aplica cuando está tibio. Sí, no necesariamente tiene que estar tibio o frío, pero una temperatura de 35 grados, que es la que tenemos al inicio, para lograr que de esa forma ustedes puedan pasar con la clienta sin que se queme. O sea, queremos que esté caliente, pero no en un calor ni tibio, que está un poquito frío, ni caliente, que se vaya a quemar. Para bajar la temperatura no es al lado contrario, parece que está igual al máximo. Yo lo acabo de subir. Claro, está bien. Sí, yo lo subí para que se derrita ya lo último que queda, porque queda casi nada. O sea, sí podemos esperar un poquito más y no pasa nada. Tenemos una hora para hablar, así que no se preocupen. Le subí para que eso, se derrita más rápido el bloquecito que queda. Porque es mínimo ya realmente. Ya ustedes se van a dar cuenta. Y ya después yo se la bajo para, obviamente, poder meter la manito. Es bastante. Yo creo que sí lo podrían dividir, ¿saben? En dos bloques. O sea, uno en dos como para no gastar mucho y poder sacarle rentabilidad. Me estoy haciendo relajo ya aquí. Ok, entonces, cuéntenme si tienen alguna duda de lo que ya hemos hablado. Quienes recién se conectan pueden encontrar nuestro en vivo desde el inicio para que estén totalmente al día en los Instagram TV. Así que no se olviden de eso para que así, incluso si tienen alguna compañera o algo que se lo perdió, se lo envíen. Que ahí siempre va a estar. Activen sus notificaciones de Dermalia porque vamos a tener algunas promociones en este mes. Y estén muy, muy atentas. Además de los talleres que se vienen muy, muy importantes. Hay unos talleres por Zoom increíbles que no se los pueden perder. Ya pueden empezar incluso a apartar su cupo para que sí puedan estar con nosotros esos días. El valor de la parafina, como tal, cuesta 8.50 un bloque. En la cajita vienen dos. Los dos están en 17 dólares, obviamente. Y si ustedes adquieren esta parafinera, que está aquí en exhibición y que yo la estoy usando ahora, está totalmente funcional. Y quieren adquirir esta, está con el 30% de descuento. Es decir, que no les sale en 90, sino en 63 dólares. Y aparte yo invertiría en la parafina. Así que por 90, en lugar de llevarse solo la parafina, estaría llevando alrededor de, bueno, la parafina. Y la parafinera y obviamente su producto para empezar a usarlo. En los talleres de Zoom damos certificado. Sí, lo damos. Damos certificado. ¿Cuánto tiempo se deja la parafina y qué producto se puede aplicar para finalizar? Lo dejamos 15, 20 minutos. Y para finalizar podemos aplicar una crema hidratante o bien gotas de ácido hialurónico. Nada más. O sea, si quisiéramos, podemos aplicar protector solar. Pero tengan en cuenta que la clienta quizás al salir, en el día, pues le tocará otra vez aplicarse alcohol. Así que, pues bueno, eso podría variar. Y yo le aplicaría solamente una cremita hidratante y muy poquito porque ya esto le aporta totalmente minerales y nutrientes. Pues ya no necesitaría más. Es más, con el aceite que deja la parafina yo podría dar un masaje sin necesidad de aplicar algo más. ¿Desde qué edad? Podemos utilizarla a partir de los 15 años sin problema. La parafina no tiene, obviamente en un niño tal vez de 6 años, 5 años, no. Él no soportaría el calor. Pero en una señorita de 14, 15 años, pues ya está muy bien. Porque ayudamos a que su piel se mantenga hidratada. ¿Listo? Muy bien. Bueno, ya está. Ya falta muy poco de ese pedacito. Falta casi nada. Vamos a colocarlo en 30... 25. Vamos a aplicarlo en 25 como para que vaya bajando la temperatura. Vamos a enseñarles qué tal fue. Aquí está. Miren que queda muy, muy poquito para ya derretirse. Así que ya podemos meter la manito. Pero todavía está caliente. Sí, todavía está muy calientito como para meterla por completo. Recuerden que siempre la palma de las manos va a aguantar mayor calor que el reverso. Entonces hay que tener cuidado, ¿ya? Esta es la piel glabra que se encuentra sin vellos. Por eso resiste un poco más. Pero la piel de acá sí es más sensible. Y bueno, heridas, ustedes saben, pues, ¿no? De el amor de mi gato. No va a arder porque no son heridas abiertas. Así que tampoco habría problema con la parafina si mi cliente llegara a tener alguna heridita en la mano. Hola, hola Vanessa, ¿qué tal? Tania, Alejandra, ¿qué tal? Carmen, ¿es azul? Sí, es de color azul. Incluso si está sin calentarse, es de color azul. Aquí está. Aquí hay una entera. ¿Listo? Es una parafina italiana de aloe vera. Me da miedo. Vamos a ingresarlo. Yo creo que todavía está muy caliente. Esperemos igual. Un poco. Ya queda casi nada. Previamente yo, obviamente, la de mis manos están limpias. O sea, puedo ya aplicar la parafina sin problema. Y finalmente, cero parafina. O sea, ya no está sólida, está totalmente líquida. Está totalmente líquida. El valor, ¿qué precio tiene la parafina? La parafina cuesta 8,50 y la parafina era 63 dólares. Todas son de aloe vera y otras variedades. No, todas son de aloe vera, que es el más recomendado y el que más se vende. Para las clientas en este caso. Y se puede aplicar con una brocha. No, no se puede aplicar con brocha porque no podrías aplicar varias capas y al momento de traspasar el de la brocha a la mano se secaría. La parafina se seca súper rápido. Solo meto los deditos así, por ejemplo. Y miren. Miren cómo se seca. Enseguida. Ya. Entonces, sí sería contraproducente que lo aplique con brocha. La clienta tiene que meter la manito. Por eso nosotros la calentamos y ya luego bajamos la temperatura para que ella pueda ingresar la mano sin problema. ¿Es recomendable para personas que sufren de artrosis? Sí. De artrosis, de artritis, ayuda a reducir bastante los dolores en articulaciones. Entonces, es muy recomendado para eso. Ustedes pueden buscarlo incluso en internet o en videos en YouTube. Hay muchos videos en los cuales recomiendan. Y yo lo he usado en personas cercanas con ese tipo de enfermedades. Y les ha ido muy bien. Alivia mucho el dolor, desinflama. Así que sí, lo pueden usar. Cuidado, se quema. Sí, yo creo que ustedes están como yo. Como que a qué hora mete la mano y se quema. Ya, ya voy a ver. Porque yo creo que sí me voy a quemar un poquito, pero soportable. O sea, yo sé que voy a sentir calor. Pero mientras sea soportable, pues está bien. ¿Usaste la mitad de la parafina? Sí, usé la mitad de la parafina. En esta yo tenía la mitad nada más. Yo ya la había utilizado como ustedes están recomendando. Y pues sí, usé la mitad nada más. Y es bastante bien. Es bastante producto como para usarlo en manos, pies, codos y rodillas. Como les había dicho que pueden vender la sesión. Y si deseo para los pies en esa entra un pie. No, aquí no entraría un pie a menos que calce 5 o 6. Pero sí lo podemos traspasar. El líquido total ya caliente. Al traspasarlo en otro recipiente, la clienta ya puede meter el piecito enseguida. Y nosotros cubrirla con una de este tipo de espátula. Cubrir el pie y así se hidrata. O sea, no habría problema. ¿Cuando tienen callos en las manos aparte de parafina se puede hacer microdermabrasión? Sí, podrías. Pero recuerden que los callos son una defensa de la piel. Es decir, si me sale un callo en este dedito. Porque yo escribo así. Pues aquí se va a apoyar siempre. Y la piel para protegerse de la fricción y de lo que la lastima. Pues ya no se hace ampolla, sino que se hace un callo. Entonces yo podría combatirlo. Pero va a volver a salir si yo sigo escribiendo así. O sea, pros y contras. Pero de que lo puede usar, lo puede usar. Va a mejorar la apariencia, pero no lo va a curar. Cuando tienen... Ah, bueno. En el rostro no. En el rostro no se puede aplicar parafina. Hay muchas otras técnicas hidratantes en lugar de parafina. Así que no se los recomiendo. Podrían quemar. Es aceitosa. Entonces no sería recomendado para todo tipo de piel. No. Yo en facial no lo aplicaría. Es netamente para zonas específicas. Así como la piel tiene el del rostro una hidratación en 3D. Pues bueno, la parafina es una hidratación para manos y pies. No quema al momento de poner la mano. No, no quema. Porque yo ya le da cuenta que le estoy bajando la temperatura. Entonces debería ya ir enfriando. Y aparte la clienta no va a dejar su mano ahí puesta. Sino que tiene que meterla e ingresarla en la parafinera. Y estar haciendo esto para que se cubra de varias capas. Listo. Entonces vamos a enfocarles para que ustedes puedan ver también. Mi... Y hoy está. Me da miedo. Vamos a ingresarla así. La clienta tendría que ingresarla de esta manera. Es mucho más fácil cuando alguien te ayuda. Miren, ya le ingresé una. Miren cómo se seca. Vamos por la segunda. Otra capa. Esperamos que se seque un poquito. Ahí está. Para que llegue hasta acá. Si no tuviera celulina en la mano podría aplicarme un poquito con la espátula, como les decía. Que con la espátula hacemos hacia un ladito para que también alcance zonas que no llegan. Bueno. Hacemos otra capita. Si alrededor de dos, tres veces está bien. Si se seca súper rápido. Eso es algo bueno que tiene. Tomé un poquito de café. Yo creo que por eso me tiembla la manito. Porque no, no me quemo. No lo siento caliente realmente. Así como para... Ojalá, me estoy quemando. No, para nada. Eso es totalmente soportable. Una vez que está así. Entonces nosotros vamos a colocar la... La fundita que les había mencionado. Que es la que está aquí. Entonces colocamos la manito del paciente en la funda. Y envolvemos. Envolvemos la mano. Envolvemos la mano. Y la colocamos dentro de una toalla. Para mantener el calor de la parafina. Y pues que se mantenga hidratada. Todo el tiempo que esté en contacto con la piel. Y libere esos aceites. Que son los que necesitamos. Para nutrir e hidratar esa zona. Buenas tardes. Pero si es ético hacer algunas personas en la misma parafina. Chicas, creo que no me escucharon. Ya hablamos al inicio que no. O sea, que no lo vamos a usar en varias personas. No hablemos un poco de la ética. Y cosas así. No nos pongamos en ese plan. Porque ya lo dijimos. Estamos en normas de bioseguridad extremas. Enfrentando una pandemia. Entonces, obviamente no lo vamos a usar en varias personas. Solamente en una. Por eso se utilizaría la mitad de la parafina. Y se utilizaría en manos, pies, codos y rodillas. Para no desperdiciarlo. Y ya. Puede ser plástico o osmótico. Sí puede ser plástico. Tendrán que tenerlo ya cortado. Para que así no tengan el problema de que la van a envolver ahí con ese plástico a la cliente. Van a ser para acá. O sea, ya tenerlo listo para que ya solo tengan su manito postilla. Y la funda es mucho más práctica. Porque pueden incluso ingresar las dos manitos. Y la alpeya también. Lo coloco y ya está. Las dos manitos y ya. Ahora, realmente yo lo hice sola. Pues y es un poco más complicado. No, no lo recomiendo en pecho y cuello realmente la parafina. A menos que tenga una deshidratación extrema. Pero son zonas un poquito complicadas. Porque son zonas ricas en ganglio, en glándulas sebáceas, en glándulas sudoríparas. Entonces podríamos alterar un poquito ahí el acné. Lo podemos aplicar con brocha. Buena pregunta. Creo que Rebeca hizo la misma pregunta. Pero no, no la vamos a aplicar con brocha porque se secaría. O sea, yo solamente ingresando. Miren, la espátula aquí. Ya está seco. Se seca súper rápido. Entonces al pasarlo en la brocha se quedaría un producto entre las cerdas de la brocha. Y no sería utilizable de nuevo. Entonces me lo recomendaría. Es preferible que meta la manito. Si ustedes pueden darle un baño. Que la manito la ponga ahí. Y ustedes con un recipiente pues le dan un baño. Este, la manito. Pues ya está. O con una espátula parecida a esta. Pues va lanzando parafina en la parte en la que la mano no llega. Y ya. Que la parafina no llega. ¿Sí? Muy bien. Entonces, todavía está caliente. Yo recomendaría que lo retiren en 15, 20 minutos. Cuando ya vean que ha bajado la temperatura y todo. Ok. Listo. Entonces vamos a sacarlo porque ustedes saben que estamos en tiempo de televisión. Es más, es más, este, si la parafina se seca rápido. Por supuesto. Daniela ya ha trabajado con ella. Ya sabe lo rápido que es esto. Así que no se recomienda usar algunos utensilios. Con que meta la manito está suficiente. Miren. Esto sale súper fácil. Recuerden que tienen que dejarlo alrededor de, este, 10 minutos. Para que la clienta vea un efecto. Sale súper fácil. Miren. Obviamente me lo estoy sacando yo, ¿no? Pero sabemos que esto lo van a hacer ustedes a la clienta. Lo que haría es como tocar un poco para que se despegue de la piel. Y ahí retirarlo sin problema. Entonces vamos a ver un poquito la diferencia. No me la dejé los 15 minutos. Este, porque sé que algunas de ustedes están ocupaditas. Pero son 15, 20 minutos con la parafina. Y pues se va a ver un cambio significativo de hidratación. Ahí se ven las dos manitos, creo. Esta se siente, se siente mucho más suave que la de acá. E incluso el color. Varía un poco. ¿Sí? Se ve súper hidratado. No sé si me vieron al inicio, pero bueno. Yo tengo un poquito lastimadas las uñitas aquí. ¿Quién no se andan las uñitas? Pero con la parafina, pues obviamente mejora. Porque va a hidratarlo. Y si me lo hubiera dejado el tiempo adecuado, pues estoy segura que la hidratación sería aún mucho más beneficiosa. Es súper bueno utilizar la parafina. Hidrata muchísimo. Y además de eso, ayuda a aclarar la piel. Majo. Pues tienes mucha razón. Este, lo estamos viendo ahora. La piel realmente se siente diferente. Está mucho más hidratada. Y espero realmente que ustedes puedan tener este tipo de tratamiento. Porque ahora que terminamos el en vivo, me lo voy a hacer en la otra mano. Para no quedar desigual. Así que se los recomiendo. No olviden que esto va a quedar guardado en Instagram TV y nuestros videos. La parafinera que yo utilicé hoy está con el 30% de descuento. Pueden ya escribir a sus asesoras para separarla, para comprarla. Y no olviden también llevar la parafina de aloe vera. Ha sido un gusto haber estado con ustedes otra tarde. Nos vemos el día de mañana en un taller también aquí en Instagram. Así que mucho gusto. No olviden seguirme en Dermalia Giovanna Mantilla. Para también estar al día en diferentes tips que les doy a diario para tratamientos en cabina. Un gusto grande. Nos vemos pronto.